Detalles que distinguen y accesorios que realzan outfits es lo que propone AB Accesorios para regalar en Navidad. Encuentre ese complemento que está buscando para regalar o regalarse en estas fiestas. En Salta 750, Adelina Bayer le espera con la atención cordial que le caracteriza, contándole que los domingos 24 y 31 atenderá al público de 8.30 a 13 horas deseando a clientes y amigos una feliz Navidad, agradeciendo la confianza depositada y la deferencia en elegirla.